Este Telebingo va a ser en el marco del Día de la Madre, así que esperamos traerle mucha pero mucha suerte a nuestras mujeres, a nuestras mamás. Tenemos una primación muy importante, tenemos una camioneta Ford Ranger doble cabina, en la cuarta ronda 300 mil pesos en efectivo, en la tercera ronda 100 mil pesos en efectivo, en la segunda ronda 50 mil pesos en efectivo, en la primera 30 mil, a línea y a cero aciertos, tenemos 10 mil pesos en efectivo y el valor del cartón es un valor realmente muy pero muy accesible, que sale 200 pesos.